Música Cuando dejaste partir Quiero que sepas Que estaré pensando en ti Todos mis días Vivirás en mi alegría Y mi tristeza Reinarás en el altar Del alma mía Al partir Me dejarás tu sabonía Y en la casa que sin ti Quedó muy triste Nadie ocupará el lugar Y que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Nadie ocupará el lugar Y que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Cada domingo Cada domingo a las noches Saldrá la ventana Para esperarte tú antes Después de la misa Y en la esquina solitaria Voy a ver a mi alma Que espera tu paso Buscando mi brazo Y sin tu sonrisa Se hila el sol de la mañana Te llorarán Te llorarán las campanas Cada domingo a las noches Después de la misa Cada domingo a las noches Saldrá la ventana Para esperar que como antes Después de la misa Y en la esquina solitaria Voy a ver a mi alma Y que espera tu paso Buscando mi brazo Y sin tu sonrisa Se hila el sol de la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las noches Después Después de la misa